Música Declaración de San Francisco de Marconi donde estamos desarrollando el octavo pleno ordinario de dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores y dedicada a la profesora Magali Pérez, fundadora de la ADP. La Asociación Dominicana de Profesores, la gloriosa ADP, aprobó un plan de lucha que incluye una manifestación frente a la sede del Ministerio de Educación el próximo martes 23 de abril en demanda que se cumpla lo acordado con el sindicato en julio del 2023. Nuestro sindicato también exigirá durante esa manifestación las mejoras de las condiciones de las escuelas, contratación o nombramiento del personal administrativo, de seguridad, el nombramiento de los maestros y maestras que hacen falta, la terminación de las escuelas que están en proceso de construcción y que está paralizada en estos momentos. Reparación de los baños inservibles de los centros educativos del país, agua potable y bebederos para las escuelas y liceos, personal docente, reducir la sobrepoblación escolar.